El turismo consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos, a su entorno habitual, por un periodo ya sea de un día o inferior a un año, por ocio, negocios u otros motivos. Entre las instituciones gubernamentales que apoyan el turismo salvadoreño se encuentran El Ministerio de Turismo Corporación Salvadoreña del Turismo, COSATUR Cámara Salvadoreña del Turismo, CASATUR Consejo Nacional para la Cultura y el Arte Instituto Salvadoreño del Turismo Ley de Turismo En el primer capítulo tenemos que mediante el decreto legislativo número 899 de la fecha del 10 de diciembre de 2005, publicado por el Diario Oficial, número 237 del tomo número 369 del 20 de diciembre de este mismo año, se decretó la ley de turismo. En el capítulo 2 Que es obligación del Estado determinar y velar por el cumplimiento de la política y del plan nacional de turismo, por ser estas actividades de interés nacional que contribuyen al crecimiento económico del país y lo ayuda a identificarse con un distintivo turístico internacional. Capítulo 3 Los beneficios y incentivos que establece en la presente ley están dirigidos a promover el desarrollo turístico del país, el incremento de inversiones nacionales y extranjeras para este fin y la descentralización y aumento de oportunidades de empleo en zonas turísticas de nuestro país. Reglamento general de la ley de turismo El presente reglamento general de la ley de turismo tiene por objeto desarrollar las disposiciones contenidas en la ley de turismo y contribuir a ejecutar esta actividad dentro del territorio nacional. Entre las definiciones y las características para efectos de la identificación de las regiones, zonas o centros turísticos de interés nacional se tomarán en cuenta las definiciones y características siguientes. Región, zona o centros turísticos de interés nacional En la región turística de interés nacional obtenemos áreas geográficas de amplitud y extensión conformadas por dos o más zonas turísticas de interés nacional que a juicios de la Secretaría de Estado son susceptibles de ser consideradas conjuntamente identificadas como región por poseer características homogéneas o partir de un interés o tema en común. Región, zona o centros turística de amplitud y extensión conformadas por dos o más zonas turísticas de interés nacional En los centros turísticos de interés nacional Región, zona o centros turística de interés nacional Son áreas geográficas delimitadas en las que se ubica uno o varios atractivos turísticos, sean de tipo histórico, cultural, religioso, recreativo o de cualquier otra naturaleza que generen en su entorno actividad turística susceptible de ser desarrollada como un producto turístico. En el capítulo 2 se contemplan estos artículos muy importantes para las competencias en materia de turismo En el capítulo 5, la Secretaría de Estado elabora y ejecutará estudios y proyectos a fin de permitir la identificación de áreas territoriales para el desarrollo turístico En el capítulo 8, los recursos naturales, arqueológicos y culturales que integren el inventario turístico del país serán preservados y resguardados por las instituciones a quienes legalmente correspondan tales atribuciones En el artículo 24, los bienes que hayan sido importados al amparo de los incentivos de la presente ley no podrán ser transferidos a terceros antes del plazo establecido del reglamento de la presente ley En el capítulo 3, donde se plasma cuáles son las empresas turísticas por medio del artículo 10, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2, literal G de la ley ¿Se considera empresa turística las que ofrecen y prestan servicios a turistas en las áreas de atención? D. A. Alimentación, bar, cafetería o café, restaurante B. Alojamiento, albergue, cama, desayunos, cabañas y búngalos Hotel, hostal y campamentos C. Recreación, campo de golf, discotecas, parques temáticos D. Información, operadoras de turismo receptivo, organizadores de congresos y convenciones E. Transportes, arrendadoras de vehículos y transportes turísticos En el capítulo 7, donde se plasma las infracciones y las sanciones En el artículo 25, las infracciones cometidas por los empresarios de turismo para los efectos de esta ley son las siguientes En el literal A tenemos Organismos mencionados En la presente ley o no enviar la información que se les sea requerida por la autoridad competente C. Falsificar la inscripción en el registro D. Cobrar impuestos, derechos u otros atributos en ocasiones de la presentación de servicios que no sean los establecidos en las leyes E. No informar a la autoridad respectiva acerca de la venta o traspaso de activos o acciones referidas en el literal C del artículo 11 F. Negar o obstaculizar las funciones supervisoras de las autoridades competentes G. No comparecer sin causa justificada a las citaciones que en legal forma se hicieron las instituciones mencionadas en la presente Según sus respectivas competencias legales H. Realizar en ocasiones de la presentación de servicios actos discriminatorios por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual, religión o cualquier otra particularidad I. Incumplir cualquier otra obligación no especificada en el presente artículo, ya sea contenida en esta ley, en su reglamento o en cualquier otra ley que regule la materia En el artículo 26 se plasman aquellas sanciones por ser leves, graves o muy graves Se sancionarán las infracciones a la presente ley así A. Leve. Multa de 20 salarios mínimos vigentes para las industrias en la ciudad de San Salvador B. Grave. Multa de 30 salarios mínimos vigentes para las industrias en la ciudad de San Salvador C. Muy graves. Multa de 40 salarios mínimos vigentes para las industrias en la ciudad de San Salvador Las sanciones señaladas se aplicarán sin prejuicio de otras Que las leyes respectivas señalen para tales actos u omisiones El cumplimiento de las sanciones no examinará al infractor de la obligación de cumplir con las obligaciones reguladas en esta ley Capítulo 8 Procedimiento sancionador En el artículo 29 nos plasma que cualquier interesado podrá solicitar que se inicie investigación con el fin de hacer efectiva las responsabilidades que corresponda por la infracción a esta ley y sus reglamentos En el artículo 30 La Secretaría de Estado cuando por cualquier medio tenga conocimiento de incumplimiento de las obligaciones legales por parte de los titulares y o de sus empresas turísticas Estará en la obligación de iniciar inmediatamente el proceso de investigación correspondiente En el artículo 31 La Secretaría de Estado investigará el hecho denunciado y si en el informe correspondiente aparece que se ha cometido una infracción a esta ley y sus reglamentos Se abrirá el expediente administrativo correspondiente En el artículo 37 Todas las empresas beneficiadas con los incentivos establecidos en la presente ley deberán contribuir con un 5% de las ganancias obtenidas durante el periodo de exogeneración Dicho porcentaje será agregado a las contribuciones especiales establecidas en esta ley para la promoción del turismo En el artículo 38 Las disposiciones de la presente ley por su carácter especial prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en otras leyes Además, la aplicación de sus disposiciones se hará en forma que mejor garantice la eficacia de las competencias atribuidas para el logro de sus fines La ley general de turismo tiene además otro objetivo primordial El cual es planear y programar la actividad turística nacional bajo criterios de beneficio social Sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los departamentos municipios a corto, mediano y largo plazo El desarrollo de las industrias turísticas se caracteriza por una alta generación de empleo Ya que se utiliza grandes cantidades de mano de obra, tanto en las construcciones de las infraestructuras básicas hoteleras y zonas comerciales Como en la operación de mantenimiento de estas mismas Garantizando que los beneficios se queden a nivel local Y a la vez permite elevar el nivel de vida de grandes segmentos de nuestra población Desde diversos extractos socioeconómicos Las industrias turísticas es absolutamente estratégica para un país en desarrollo Nuestra estrategia va dirigida para los alumnos de sexto grado El grupo de clases decidirá el destino entre varias opciones sugeridas por el profesor Paso 1 El salón se divide en 7 grupos, los cuales cada grupo tomará ser un destino Un grupo se encargará de ser el encargado de representar el aeropuerto Otro de ser el encargado del hotel Y los siguientes grupos elegirán ser un destino turístico y los demás serán turistas Paso 2 El aula se decorará de acuerdo con la situación Cada grupo se encargará de decorar un rincón de la clase según la situación que corresponda Paso 3 Los alumnos deben simular realizar un viaje Los alumnos tienen que elegir un lugar turístico Ir al aeropuerto Seguidamente llegar a la recepción del hotel Y finalmente ir al sitio deseado hacer turismo Paso 4 Se tratará que todos practiquen la misma situación Y que vayan cambiando de papel A medida que van cambiando de stand Cada grupo decide quién toma el papel de cada situación Paso 5 Todos los componentes del grupo Brotarán de manera que todos pasen por las situaciones Y hayan adoptado todos los papeles El taller acabará cuando todos hayan desempeñado las diferentes situaciones Y siations También tenemos que hacer turistas Tenemos que hacer turismo Es un año